Buenas tardes a todos y bueno, gracias por venir. Gracias Luis por esta introducción. Si quieres, te voy a dejar que des la charla, si quieres. Bueno, yo voy a contarles hoy lo que es la nanomedicina, no solamente voy a contar lo que es mi propio trabajo, pero sí me gustaría contarles de una manera quizás más general a qué llamamos nanomedicina, por qué he puesto este título, de por qué vamos a este diagnóstico precoz. Bueno, todos sabemos que cuanto antes podamos detectar una enfermedad mucho mejor, que es el tratamiento personalizado y sobre todo algo que quizás le suene y que ahora está muy de moda, que se llama la medicina de precisión. Yo vengo del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, bueno, pertenezco al CSIC, creo que ya llevo, no voy a decir cuántos, ya dos años en el CSIC, antes trabajaba en Madrid y hace ya casi diez años, parece mentira que estoy aquí en Barcelona. Y trabajo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, esta es una foto de nuestro instituto, creo que es uno de los últimos institutos de investigación que se han construido en todo el país y realmente donde hacemos una investigación muy multidisciplinar y desde luego hay gente que hace ciencia muy básica y otros como yo que hacemos realmente ciencia muy, muy aplicada, ya muy cerca del paciente, ya colaborando con hospitales e intentando que todo nuestro conocimiento realmente se pueda traducir en productos. Bueno, tenemos también jornadas de puertas abiertas, si algún día les interesa ir a ver el instituto realmente interesante. Estamos situados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, no pertenecemos a la universidad, pero estamos en el campus, con lo cual quiere decir que podemos colaborar con todos los centros que hay en este campus, donde tenemos el Centro Nacional de Microelectrónica, también del CSIC, que es el único centro que tiene la mayor sala de fabricación microelectrónica de toda España, es el único lugar donde realmente podemos hacer fabricación de estos dispositivos y, por supuesto, está a disposición de toda la comunidad, de todos. El Instituto de Ciencia de Materiales y el nuevo Sincrotron, que nos ha dado un nuevo Sincrotron también muy cerca nuestra, por lo tanto, pues, todos intentamos trabajar de manera muy coordinada, con lo cual ahora mismo en el campus de la Universidad Autónoma hay más de 750 científicos y técnicos que estamos focalizados en este área de la, bueno, de micro, nano y sobre todo nanotecnología. Bueno, posiblemente yo no voy a dar otra vez la definición de nanotecnología, yo ya asumo que saben todos lo que es nanotecnología, seguro que sí, ¿no? A estas alturas saben más o menos lo que es la nanotecnología, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a ver, ya que somos pocos, aquí podemos, más o menos, ¿no? Bueno, yo les recuerdo que la nanotecnología es algo muy amplio, ¿no? Y quizás la nanotecnología nació hace muchos años con la más dedicada a la física, ¿no? Y sobre todo fue la primera demostración por IBM, que ha sido uno de los grandes estándares, ¿no? De la nanotecnología, en la cual ellos conseguiron demostrar cómo era posible fabricar su logo, el logo de IBM, esto que ven aquí es un átomo, poniendo átomo, átomo, sobre una superficie de níquel, en este caso, y utilizando átomos de xenón. Claro, este experimento necesitaron, pues, de ser un equipamiento impresionante, ultra alto vacío, y etcétera, ¿no? En aquella época incluso ya empezaron con los primeros experimentos de espejismo. Como cuántico, eso parece que es como abre las puertas al teletransporte y tal, que eso nos encantaría a todos, ¿no? Solo que nos gustaría teletransportarnos y estar en todos los sitios cada vez que queremos. Pero bueno, pero es que incluso ya IBM, hace unos pocos años, ya en el 2013, esto lo pueden ver en YouTube, ellos dijeron que habían hecho, digamos, la película más pequeña del mundo, y es porque ellos fabricaron un chico, como viste que ven aquí, átomo, átomo también, y además se mueve, y él está jugando al fútbol con una pelota que es un único átomo. O sea, que realmente es algo fascinante, como los físicos han podido ser capaces de construir ya, o sea, la evolución de este experimento que fue, bueno, realmente muy difícil de conseguir a este otro, en el cual ya incluso el niño está jugando con su pelota, ¿no?, de fútbol, que es simplemente un átomo, incluso ya se pueden mover los átomos a temperatura ambiente, ni siquiera se hace falta un sistema de ultra alto vacío, ¿no? Bueno, esto, evidentemente, yo no voy a comentar toda la parte ética, ¿no?, de qué significa si podemos empezar, ¿no?, a mover átomos y a crear moléculas, y que podemos crear con todo esto. Pero bueno, la nanotecnología ha ido evolucionando, sobre todo en el área de los materiales, y por supuesto, todos habrán escuchado, incluso en la tele, ¿no?, pues que ahora estamos en la era del grafeno, pero antes estábamos con los fulerenos, incluso hay una cosa que no sé si la han escuchado, metamateriales, que con estos metamateriales nos podemos hacer invisibles, esto que parece de ciencia ficción, es un tipo de material que simplemente tal como está formado, pues la luz se refracta, es decir, no puede pasar, con lo cual lo que esté detrás de ese material usted no lo va a ver, quiere decir que si nos ponemos este material prácticamente uno se haría invisible, ¿no?, entre comillas. Bueno, pues todo esto son cosas que se están desarrollando, como saben, el grafeno, también es un material con unas características extraordinarias, ¿no? De hecho, ya hay incluso algunos aviones que llevan incorporados estas nanofibras, creo que el último modelo de Boeing, y eso hace que al tener este tipo de materiales, eso permite que todas las aleaciones que se estén utilizando sean de menor peso, si el avión pesa muchísimo menos, pero además tiene una mayor dureza, eso quiere decir que el consumo energético también es mucho menor, y eso quiere decir que la contaminación que producen estos aviones también es mucho menor. Bueno, tenemos además todo el fascinante mundo del mundo de las nanopartículas, que como ven, según el tamaño nanométrico de estas nanopartículas, cada una tiene un color diferente, como pasa con el oro, sabemos que el oro todo es de color amarillo, color dorado, sin embargo, cuando lo fabricamos a esta nanoscala, en forma de nanopartículas, como estas que ven aquí, pues dependiendo del tamaño, vemos que el oro cambia de color, sigue siendo el mismo material, pero cambia de color. Esto, recuerden que la nanotecnología no se trata de hacer cosas muy, muy, muy pequeñas, significa que cuando haces las cosas a esa escala tan pequeña, sus propiedades cambian radicalmente, es decir, que un material que antes era conductor, ahora puede ser aislante o al revés, y podemos modificar las propiedades de estos materiales justo porque estamos trabajando a la nanoscala. Y bueno, quizás en biología ha sido otro de los grandes campos de trabajo, porque por primera vez, con las técnicas que se han desarrollado en nanotecnología, hemos sido capaces de visualizar, por ejemplo, esto que ven aquí, es una hebra de ADN que todos tenemos en nuestro cuerpo. Esto, por ejemplo, es una proteína, es un anticuerpo, porque todos cuando trabajamos siempre la representamos en Y, porque nos han dicho los biólogos que tienen esa forma en Y, porque la han visto con técnicas complejas de cristalografía, sin embargo, ahora con las técnicas, por ejemplo, de microscopias de fuerzas atómicas que tenemos en nanotecnología, podemos ver fácilmente, vean aquí, una única proteína, un único anticuerpo, como tiene esa forma de Y que nos dijeron que tenía. Bueno, existen muchas otras revoluciones, quizás la más importante es en microelectrónica, porque todos los móviles que están, posiblemente tienen ustedes, o sus ordenadores, pues llevan estos chips dentro, estos circuitos electrónicos, y justamente lo que se ha conseguido con nanotecnología es ir bajando cada vez más los transistores con los que fabricamos estos circuitos, la puerta de estos transistores. Como ven aquí, en el año 2003 estábamos en 90 nanómetros, y sin embargo, en el 2011 ya hemos bajado a 22 nanómetros. Eso significa, son uno de los motivos por los cuales sus móviles, sus ordenadores, todo cada vez son más eficientes, son más rápidos, y realmente hemos evolucionado de una manera impresionante en muy pocos años en la tecnología microelectrónica. Ahora mismo se está intentando bajar a puertas de 11 nanómetros, incluso por debajo, sobre todo Intel es la que lidera esta revolución, pero esto es realmente complicado de fabricar y sumamente caro. Bueno, ya ven, hay muchísimos productos nanotecnológicos en el mercado, que seguro que ya todos usan, sobre todo en cosméticas, una de las principales líneas donde ya se venden todo tipo de cremas que utilizamos las mujeres, esto con liposomas, con tal, y bueno, pues todo eso está a escala nanométrica. Simplemente, ¿por qué? Porque todas estas estructuras penetran mejor en la célula, en nuestra piel, y eso hace que la hidratación sea mucho mejor. Las cremas de sol, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace muchos años uno iba a la playa, se daba esta crema y uno tardaba horas, quedaba esto como blanco, toda la crema, y estabas ahí frotándote hasta que aquello penetraba y se te iba ese color blanco. Sin embargo, ahora si ven, van a la playa, se ponen la crema, y la crema prácticamente desaparece enseguida, casi ni se ve, ¿no? Y eso es porque estas cremas ahora ya están fabricadas con nanopartículas, de tal manera que se absorben mucho más rápidamente, además son mucho más eficaces. Por eso todas las cremas solares han evolucionado tantísimo en los últimos años. Bueno, pero hay cosas mucho más fantásticas, por ejemplo, los deportistas de élite, creo que Nadal incluso ya utilizan raquetas, utilizan bicicletas que tienen embebidas nanofibras de carbono, con lo cual quiere decir que la raqueta es mucho más resistente, pero pesa mucho menos. Eso quiere decir que algún esfuerzo en una competición, evidentemente, tiene unas ventajas increíbles. Incluso existen, bueno, es algo más que nos va a gustar a todos, que es los cristales que ya no se mojan, da igual que llueva, que da igual lo que haga, ya no necesita, imagínese en el coche, que ya no se necesita usar el limpia parabrisas. De hecho, hay compañías de seguro, no sé si la han visto, que le ofrecen que vaya a su taller y le van a poner estos recubrimientos, no sé si lo han recibido, yo sí lo he recibido. O sea, la idea es que no tengamos que volver a limpiar cristales, ¿no? Eso es como la maravilla, número uno, si no tienes que volver a limpiar un cristal en tu vida. Pero incluso hay ropas que ya no se arrugan. Imagínense que se va de viaje, pone toda la ropa en la maleta, en la ropa ya no se arruga, porque también llevan los revestimientos y van bebidas con unas nanofibras. Es decir, que realmente hay muchas cosas que, vean por ejemplo la diferencia entre estas dos botas, una con recubrimiento nanotecnológico y la otra no, y como da igual por donde pase, la bota nunca se mancha, mientras que la otra miren en qué estado está. Son productos que están todos en el mercado. Lo que yo venía a contarles hoy es cómo todos estos desarrollos de la nanotecnología se pueden aplicar en medicina, ¿no? Porque realmente la idea que tenemos en nanomedicina es cómo podemos usar todo este conocimiento para diagnosticar, para prevenir, si es posible, y sobre todo cómo tratar mejor las enfermedades, ¿no? Porque evidentemente todos sabemos que las enfermedades es algo muy complejo que tiene lugar en el cuerpo humano y cuanto más conocimiento podamos conseguir mejor, pero sobre todo, mientras no tengamos ese conocimiento de por qué se produce la enfermedad, bueno, evidentemente sabemos que lo mejor es un diagnóstico lo más temprano posible. Imagínense que si, por ejemplo, uno comienza un cáncer, pero se puede detectar las primeras células cancerosas antes de que aquello empiece a desarrollarse y uno directamente va a aniquilar solo esa célula, evidentemente una persona casi, digamos que casi ni nos vamos a enterar de ese tipo de tratamientos, ¿no? O sea, que el cáncer sería algo que prácticamente incluso menos inocu que una gripe, ¿no? En el caso de la nanomedicina lo dividimos siempre en tres grandes bloques. El bloque del nanodiagnóstico, o sea, cómo diagnosticamos de manera precoz las enfermedades, para ello utilizamos biosensores, dispositivos point of care o técnicas de imagen. También la medicina regenerativa, que se trata si tenemos un órgano o tenemos un tejido dañado, cómo podemos fabricar de nuevo ese órgano, cómo podemos fabricar ese tejido, cómo podemos reemplazarlo en el cuerpo. Y hay diferentes terapias, ¿no? Como la terapia génica, la terapia celular, la terapia de tejido. Les enseñaré algunos ejemplos. Y luego hay otra línea muy grande que es la de nanoterapia. Y es, cuando tomamos las medicinas, todos sabemos que estamos tomando unas dosis altísimas, ¿no? Si tomamos incluso un ibuprofeno, una aspirina, cualquiera de estas medicinas, siempre estamos tomando dosis muy altas, ¿no? De muchos miligramos. Que realmente el cuerpo no necesita esas dosis tan altas. Pero el problema es que de aquí a que esa medicina llegue al lugar enfermo, pues se va perdiendo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que queremos con las nanoterapias es llevar el medicamento solo al lugar enfermo. Y una vez que llegue, ahí es donde se abre y actúa. Con lo cual, vamos a conseguir que las dosis sean mucho menores, por una parte, y segundo, sean mucho más efectivas. Y, en cualquier caso, recuerden que el diagnóstico, que yo me dedico más al diagnóstico, por eso también lo señalo de esta manera, el diagnóstico es siempre el primer paso en medicina. Es decir, antes de dar una terapia o antes de regenerar ningún órgano, ningún tejido, hay que saber qué le pasa a esa persona. Por lo tanto, el diagnóstico siempre es lo primero. En el caso de las terapias, como es lo que les comentaba antes, cuando uno se toma, bueno, cuando va al médico de cabecera o al especialista y le dice, bueno, pues tiene que tomar tal tratamiento, pues siempre te da una serie de dosis, ¿no? Que, evidentemente, tienes que seguir las pautas que te dice, pero, en cualquier caso, las medicinas que nos estamos tomando hoy siempre, siempre son con concentraciones mucho más altas de las que realmente se necesitaría si no perdiéramos gran parte de esa medicina. Es decir, que, en realidad, la mayor parte de las medicinas que nos tomamos de los medicamentos acaban aquí. Y, de hecho, estos son todos los graves problemas que tenemos, porque ahora mismo el medio ambiente está completamente contaminado de antibióticos, de todas hormonas, o sea, creo que tenemos el festival, ¿no?, de todas las medicinas en el medio ambiente, precisamente porque las dosis son tan altas que al final las vamos liberando, ¿no?, y las vamos eliminando. Y, bueno, la idea, entonces, es cómo podemos dar unas dosis, nanodosis, o estos medicamentos en forma nano, de tal manera que las dosis sean menores, porque vamos a encapsular estos medicamentos en nanocosas, de tal manera que esta nanocápsula te lo protege y solamente se abre cuando llega al lugar enfermo. Es decir, cuando te lo tomas y va a parar, por ejemplo, a la corriente sanguínea, pues que esto, el sistema inmune y lo demás no le vaya afectando, ¿no?, a este medicamento y no se lo vaya dejando que no llegue a su lugar de actuación. Y, entonces, lo que hacemos, bueno, todos los muchísimos grupos que trabajan en lo que se llama tract delivery, o sea, o de cómo llevar el fármaco, ¿no?, al lugar enfermo, pues lo que utilizan son todo tipo de nanocarries o nanocosas para poder llevarlos el medicamento, ¿no?, desde endrímeros, liposomas, nanopartículas, etcétera. Hay dos formas. Una cosa es encapsular tu medicamento y simplemente llevarlo en estas nanocápsulas hasta el lugar enfermo, que esto sí lo único que hace es mejorar, ¿no?, el tiempo de vida de este medicamento y que no se vaya quedando retenido en el cuerpo. Y otra posibilidad es, además, funcionalizarlo, es decir, ponerle algo totalmente selectivo a las células que tú quieres atacar. De tal manera que cuando va viajando, solamente una vez que llega al lugar enfermo, se ancla con estos receptores al lugar enfermo, a esas células, y solamente ahí la cápsula se abre y libera el fármaco. Evidentemente, lo que se está haciendo casi todo ahora es esto, porque es más sencillo, pero casi todos los grupos de investigación se están focalizando en esto. Es decir, es como llevar un nanofármaco inteligente, ¿no? Es decir, le tienes que ir ahí, tienes que ir al pulmón o tienes que ir al corazón o al hígado y tienes que llegar allí y una vez que llegues allí es cuando tienes que abrirte y conseguir el efecto terapéutico. Existen muchos de estos medicamentos que ya están comerciales. Uno de los más famosos es el abrasane. Abrasane es un medicamento que se desarrolló para tratar el cáncer de mama metastásico. ¿Qué pasó? Que este medicamento era muy eficaz, pero tenía tantos efectos secundarios. Es decir, que las mujeres que se curaban del cáncer a veces morían por todos los efectos secundarios que producía este medicamento. Era sumamente tóxico. O sea, muy eficaz para una cosa, pero en cambio la toxicidad para el cuerpo humano era muy alta. Entonces, lo han fabricado ahora en forma de nanocápsulas, o sea, una nanoformulación y entonces ahora han conseguido mantener la eficacia, la alta eficacia de este medicamento, pero en estas dimensiones deja de ser tóxico para el cuerpo humano. O sea, que realmente es un adelanto impresionante, una demostración de cómo haciendo formulaciones a esta escala realmente pueden ayudarnos a, en este caso, a mejorar o usar los medicamentos que ya tenemos para mejorar su eficacia. En el caso de la medicina regenerativa, la idea es, si tenemos un tejido que está dañado, imagínense un tejido de pulmón, un tejido del corazón, pues ¿cómo podemos reemplazarlo? Pues lo que se vio es que si realmente nosotros reproducimos mediante nanotecnología, con todo, hacemos un sustrato nanostructurado y lo vamos alimentando y le vamos dando todos los cofactores que necesita, se puede crecer sin ningún problema tejidos que sean exactamente igual que el que está dañado. Y así se ha visto, por ejemplo, que se están fabricando tráqueas artificiales, se están fabricando válvulas cardíacas, se están fabricando vejigas artificiales, hay algunos experimentos que han demostrado incluso cómo tomando un corazón de una rata muerta, lo vacían entero y le van dando todos los factores de crecimiento, pues el corazón se puede regenerar completamente. Y bueno, esto realmente es un mundo fascinante. Hace poco consiguieron fabricar, ven una nariz completa que parece prácticamente humana, ¿no? O sea que prácticamente cuando uno tenga un accidente o tenga algún problema, ¿no? Y te podrías llegar a reemplazar tus órganos o tus tejidos utilizando esta técnica. Hay una charla de estas TED que está en internet de un profesor americano muy famoso, Antonia Tala, y él, por ejemplo, demuestra cómo utilizando impresoras 3D se puede imprimir incluso un riñón humano. Esto está en internet, bueno, además es un, digamos, un profesor muy conocido, muy reconocido, yo realmente no me lo acabo de creer, pero de verdad que está ahí, de que realmente se pueda fabricar, y esto es otra de las últimas tecnologías, mediante impresión 3D te puedas fabricar un riñón y ellos incluso dicen que lo han trasplantado ya en humanos. Es decir, que parece que en el futuro a lo mejor uno consigue, vamos a tener casi un supermercado, ¿no? Al que uno va y dice, ala, pues necesito un riñón, un hígado, un pulmón. Bueno, esto es un poco, parece de chiste, pero bueno, no sabemos, ¿no? A lo mejor dentro de mil años resulta que eso es así, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Hay todo un nuevo movimiento que se llama cómo podemos crear un humano en un chip, un órgano en un chip, y aquí lo que hacemos es, mediante nanotecnología también, tener unas nanoposiciones con microfluídica, donde vamos, por así decirlo, con las células, con algunas de estas células de estos órganos, lo que hacemos es como crear un órgano artificial pero a escala nanométrica, de tal manera que ahora podemos jugar o ver cómo este órgano responde a determinados medicamentos, determinados estímulos, de tal manera que la investigación ya se pueda hacer, por ejemplo, con nuevos medicamentos que se estén desarrollando, podemos hacerla directamente con estos órganos que son prácticamente humanos en un chip, antes de ensayarlo con humanos. Entonces, realmente esto es una de las grandes revoluciones que ha tenido lugar hace, ha empezado aproximadamente hace un par de años, es una línea muy, muy reciente, pero de gran, de gran recorrido que la Unión Europea está financiando en muchísimos proyectos, precisamente por eso, porque si uno puede estudiar a nivel de chip cómo podemos reparar un órgano, cuáles son los nuevos medicamentos que se desarrollan, cómo interaccionan con estos órganos, etc., pues realmente puede ser una revolución en medicina. Y bueno, algunas cosas creo que esto lo harán los americanos, todos son que se dedican a hacer estas cosas fantásticas. Uno de ellos, por ejemplo, un grupo se dedicó a replicar la oreja de Van Gogh. Esto es real. Saben que a Van Gogh le cortaron una oreja, ¿no? Y se perdió esta oreja. Bueno, pues ellos han hecho una réplica en 3D de esta oreja, pero es verdad que es de él, porque lo utilizaron para ellos tejido de un pariente de su hermano. Es decir, realmente fueron a buscar un pariente de Van Gogh, le pidieron parte de un tejido y crearon, a través de eso, crearon, reconstruyeron la oreja de Van Gogh. Es curioso, la oreja incluso puede escuchar, y puede escuchar porque una vez que la fabricó, cuando la han fabricado, le han colocado dentro un pequeño micrófono y además un software especializado, de tal manera que, como se ha integrado, pues la oreja también puede llegar a escuchar. Bueno, esto es un poco para que vean las cosas que se están haciendo en todas estas áreas. Les doy así algunas pinceladas, evidentemente se hacen muchísimas más cosas, ¿no? Pasándome a la parte más de diagnóstico y también de nanoterapia, una de las líneas más importantes que se están desarrollando es el utilizar nanopartículas para localizar de manera precoz un cáncer. Bueno, ¿se acuerdan de esta película, del viaje fantástico de Asimov? ¿Se acuerdan de la película? Sí, que en esa película, que todos pensamos, bueno, ciencia ficción a tope, que ese señor, un científico muy famoso creo que era, tenía un trombo en el cerebro y entonces la única vía, además él solo sabía la fórmula, el secreto de... algo que es imprensable, porque todos los científicos escribimos todo y todo está documentado, pero bueno, este señor lo tenía en su cabeza. Y miniaturizaron un submarino, incluso con tripulantes, para ir a deshacer este trombo en el cerebro de este señor, ¿no? Bueno, esto evidentemente es ciencia ficción, de verdad que no vamos a llegar a eso, olvídense. Pero tenemos algunas cosas que nosotros decimos que son, bueno, un tanto similar, ¿no? Por ejemplo, se están utilizando estas nanopartículas, se le llaman puntos cuánticos, simplemente puntos cuánticos porque como están fabricados por muy pocos átomos, como estos que ven aquí, estos son solo 10 nanómetros, cada puntito que ven aquí en la foto es un átomo. Estos están fabricados con serenuro de cadmio. Y le llamamos quantum porque debido al confinamiento cuántico de esta estructura semiconductora, por eso de ahí su nombre cuántico. Entonces, esto provoca que en los niveles, según el tamaño de estos puntos cuánticos, produzca una emisión en un color diferente, según el tamaño de esta nanopartícula, de este punto cuántico. Entonces, ven aquí además, produce una emisión muy brillante, muy bien definida. Fíjense la diferencia, ¿no? Los colores, según va variando el tamaño, se ve muy bien, incluso casi a simple vista. Entonces, lo que se está haciendo en estos puntos cuánticos es, por ejemplo, funcionalizarlos con una proteína específica al sistema que tú quieres analizar. En este caso, el experimento con estos dos ratones se hizo con un selindujo a uno de los ratones, un cáncer de próstata. Se funcionaliza con unas proteínas específicas a alguno de los antígenos de la membrana de las células cancerosas de próstata y se inyecta a los dos ratones, ¿no? Entonces, ven que simplemente el que está sano, estas nanopartículas pasan pero no se enganchan en ningún sitio. Sin embargo, el que tiene un cáncer de próstata, las nanopartículas se han enganchado. Pueden ver aquí que incluso iluminando desde fuera se ve una fluorescencia de color naranja por el tamaño de estas nanopartículas. Entonces, podemos localizar, esto lo ven aquí en otro contraste, en blanco y negro, que este, como sabíamos, que este ratón tiene ese tumor y se ha localizado con estas nanopartículas. Lo bueno de esta tecnología es que, bueno, ya se han hecho muchísimas otras operaciones donde se pueden ver con otros tipos de cánceres también utilizando estas nanopartículas. Se ve siempre, el cirujano puede ver esta fluorescencia, ¿no?, tan impresionante con estos puntos cuánticos. Se sabe que con que haya un punto cuántico, una única nanopartícula dentro de una célula ya se puede ver. La fluorescencia es tan sumamente intensa que ya se puede ver. Eso quiere decir que si tuviéramos muy pocas células cancerosas, vamos a poder verlas. Esta es la ventaja de esta técnica. No es que tú vayas porque, bueno, un cirujano, si uno tiene un cáncer y abre, ve, sabe, ellos lo identifican y ven ya el cáncer. Pero lo bueno de esta técnica es que podríamos llegar a detectarlo cuando el cáncer está apareciendo, o sea, cuando están las primeras células cancerosas. Y entonces todas estas nuevas técnicas siempre estamos pensando en hacer diagnóstico precoz, ¿ven? Esa es la idea principal. Con esta idea, esto ya se hizo hace ya muchos años, ya la comunidad científica empezó a moverse rápidamente y se dieron cuenta que podemos utilizar diferentes tipos de nanopartículas. Los que yo les he contado de los puntos cuánticos, bueno, han visto esa fluorescencia, ese color maravilloso, lo que no les he contado es que son tóxicos. Es decir, que lo estás utilizando para identificar el cáncer, pero al mismo tiempo le estás dando algo tóxico a una persona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí es, aquí hago, me lo, ¿no? Le doy algo tóxico y veo el cáncer o no se lo doy. Total, que la comunidad científica se movió rápidamente buscando alternativas con otro tipo de nanopartículas, como de oro, partículas metálicas, partículas magnéticas, semiconductores, es decir, partículas que no sean tóxicas. Quizás no brillan tanto, ¿no? Son tóxicas tan buenas como las otras, pero también sirven para el mismo cometido. Pero aquí además se ve otra cosa, ¿vale? Si yo meto las nanopartículas y las veo, puedo emplear las nanopartículas también como si fueran, nosotros las llamamos como nanobombas, ¿no?, de destrucción. Y si usamos esas nanopartículas para que además maten esas células y ya de paso hacemos la terapia, bueno, pues esta es otra de las grandes tecnologías que ha traído, que se están desarrollando, en las cuales lo que hacemos es, bueno, lo que hacen los grupos que trabajan en esta línea es tratar estos tumores con estas nanopartículas, cuando todas las células cancerosas están mucho más irrigadas que las células normales, con lo cual, digamos, captan todas estas nanopartículas por endocitosis, entran dentro de las células y ahora lo que hacemos de manera externa con un campo magnético o con un campo acústico, simplemente o incluso con un láser, enfocamos en esa zona, hacemos vibrar a las nanopartículas y en estas vibraciones las nanopartículas explotan. De tal manera que como están dentro de las células cancerosas explota todo y matan a las células cancerosas. Pero matan solo las células cancerosas porque están solo dentro de esas, no dentro de las sanas, con lo cual es un tratamiento muy eficaz porque consigue reducir el cáncer sin necesidad de, sin tener efectos secundarios como pasa con una quimioterapia normal, ¿no? Por ejemplo, en este experimento que se induce un tipo de, un cáncer, en este caso creo que también de prósata, en un ratón, pues ven si no se trata, pues evidentemente el cáncer va proliferando y al final el animal muere. Utilizando estas nanopartículas, ven como al principio, bueno, antes del tratamiento el cáncer tiene este tamaño, después del tratamiento, cuando se han destruido todas estas nanopartículas, prácticamente el cáncer ha desaparecido. Sin embargo, dando lo que es la quimioterapia convencional, en este caso pues esta no ha tenido éxito y el animal sigue, bueno, sigue desarrollando este cáncer y con esta, con tesorubicin, que es un medicamento mucho más agresivo, bueno, ha disminuido pero sigue teniendo todavía alguna zona cancerosa. Entonces, es una demostración de cómo con algo tan sencillo como un campo magnético, a ver, esto es lo mismo cuando nos vamos a hacer una resonancia, ¿no? O sea, que prácticamente es algo que ya nos estamos haciendo las personas, ¿no? Es decir, que aquí lo único que hay que hacer, hay una empresa alemana que ya la ha puesto en el mercado, ya está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, y ellos lo que hacen es, tienen un bote, o sea, tienen una disolución de partículas de óxido de hierro. En este caso, lo que hacen es, las inyectan, esto está pensado para tumores muy sólidos, no es que están muy concentrados. Ellos lo utilizan sobre todo en glioblastomas, en cáncer de cerebro, en el cual inyectan esta solución de nanopartículas dentro del cáncer. Las nanopartículas tienden a entrar casi todas dentro de estas células cancerosas, están mucho más irrigadas, y luego lo que se hace, pues se mete al enfermo, como ven, es una especie de escáner, esto es muy parecido, ¿no?, cuando lo dicen un TAC, un escáner normal, se irradia con un campo magnético de baja frecuencia, y aquí lo que sucede es que las nanopartículas magnéticas que están empezando a vibrar, se aumentan la temperatura debido a este campo magnético y simplemente explotan, hacen explotar la célula, de tal manera que el cáncer queda reducido prácticamente a nada. O sea, simplemente son las nuevas terapias que pensamos que son las que van a llegar, seguir llegando al mercado cada vez más, porque con estas terapias, evidentemente, no hay efectos secundarios, o quizás una de las mejores noticias, ¿no?, si realmente podemos localizar un cáncer en sus primeros estadios, pero además podemos eliminar el cáncer de una forma inocua, ¿no?, para el paciente, es decir, sin tener los efectos secundarios tan severos, porque hoy en día el 80% del cáncer a día de hoy se está curando, pero eso también es a costa de tratamientos muy agresivos de quimioterapia que llevan unos efectos secundarios asociados también bastante importantes, ¿no?, para el paciente. Bueno, en el caso del nanodiagnóstico, todos estos nanopartículas que les comentaba, también se están utilizando ya en todas las técnicas que ya están en la clínica, en lo que es la tomografía salcomputerizada, en el PET, en la resonancia magnética, o sea, técnicas que ya teníamos de antes y que ya se están utilizando en la práctica clínica habitual, pero que ahora incluso con el tipo de nanopartículas que se han desarrollado, pues tienen un mayor poder de penetración y sobre todo de resolución, es decir, que estamos mejorando muchísimo la imagen que obtenemos del cuerpo humano gracias a la utilización de todo tipo de nanopartículas. Otras cosas que se están haciendo relacionadas de alguna manera con nanotecnología son todas estas cámaras, basadas en una píldora, no sé si alguien se ha hecho esta prueba en el hospital, esto ya está en la Seguridad Social, esto te lo recetan en la Seguridad Social en algunos casos, es una, como ven, esto es prácticamente como el que se toma una cápsula, ¿no?, pero dentro lo que va es una cámara, una cámara y una electrónica y un software dentro de esta microcámara. ¿Qué es lo que hace esta microcámara? Bueno, pues va recorriendo todo nuestro tracto intestinal y sobre todo lo que sirve, va haciendo fotografías, ¿no?, y va sacando imágenes de todo el tracto hasta que finalmente uno va al baño, ¿no?, y ya se recupera aquí la cápsula. Ahora, lo que se hace es lo que van viendo es todas las paredes intestinales porque hay muchísimos tipos de procesos en el intestino delgado, en el intestino grueso que desde fuera no los podemos ver, incluso con las técnicas que tenemos a día de hoy. Sin embargo, con estas cámaras se va viendo desde dentro, se va viendo todas las paredes intestinales. Entonces, van emitiendo imágenes al mismo tiempo que el paciente son 24 horas, está en el hospital, pero también cuando se recoge al final ya se recogen absolutamente todas las imágenes, se procesan y se ve qué es lo que tiene ese paciente. Pues esto, no me acuerdo cuánto vale esto, pero bueno, a día de hoy, en los casos que la Seguridad Social no sabe realmente si esa persona tiene otra patología, les están dando estas cápsulas. Ya llevan varios años en funcionamiento. Se están haciendo, esto sí lo han visto en las películas, ¿no?, que parece que tenemos estos nanorrobots, ¿no?, que vamos a tener viajando en la sangre en todas partes, destruyendo cualquier cosa mala. Ahora, bueno, esto sigue siendo ciencia ficción, pero evidentemente lo que estamos haciendo, o sea, lo que se ha progresado con estas micros y ahora mismo estamos ya llegando a nanocámaras que sí que pueden estar circulando en nuestro cuerpo, ¿no?, y pueden estar haciendo todas estas imágenes in situ, viendo los procesos reales, ¿no?, como tienen lugar, informando al médico, pues se está haciendo esto, es todo una revolución también en medicina, ¿no?, es algo ya que ya lo tenemos, que es real. En la parte de diagnóstico, que es un poco más en lo que yo trabajo, ¿no?, más en lo que se llama diagnóstico in vitro, ustedes saben que cuando se encuentran mal, ¿no?, y van al médico, pues al final le dicen, bueno, pues tiene que hacerse una analítica, tiene que hacerse estas pruebas, tiene que hacerse una colonoscopia, ¿no?, y te dan todas las pruebas que te tienes que hacer y que te puedes pasar a veces días, semanas, o muchísimo tiempo hasta que te hacen todo esto, ¿no? Esto, con el tiempo, cada vez los laboratorios se están automatizando más y cada vez es más rápido, pero todos sabemos que quizás la situación ideal que nos gustaría a todos es tener un point of care, nosotros llamamos a esto, son como dispositivos muy pequeños que te hacen el análisis en el momento, es decir, que tú vas a ver al médico de cabecera y el médico de cabecera dice, a ver, una gota de sangre o una gota de saliva o una lágrima, te la pones en el dispositivo y ya sabe lo que tienes, sabe cómo está tu glucosa, tu colesterol, tus hematocritos, o sea, te hace un análisis completo, ¿no? Esto es lo que, digamos, lo que estamos trabajando todos y lo que se ve que es el futuro del diagnóstico porque sabemos que a día de hoy, a ver, la población cada vez, digamos, tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, cada vez hay más enfermedades crónicas y nosotros algún día, pues el sistema de salud está prácticamente colapsado, ¿no? Y sobre todo esta cantidad de análisis y de técnicas que hay que hacer, pues no podemos llegar a todos los pacientes, ¿no? Además, nosotros somos afortunados que vivimos en Europa, vivimos en el primer mundo y tenemos a nuestra disposición todas las últimas tecnologías, pero esto no es el caso de la mayoría del planeta, es decir, si pensamos en África, en Sudamérica, evidentemente no tienen quizás ni una décima parte de lo que tenemos aquí en el mundo industrializado, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico a día de hoy todos sabemos que va a ir por, uno, muestras mínimas, no olvidarnos de estos mililitros, ¿no? Que cuando vamos a sacarnos sangre te sacan una jeringa o dos, ¿no? O más, completas. La idea es que a partir de ahora, con una muestra que puede ser una gota, o sea, un pinchacito en el dedo, te pones una gota de sangre o te sacas simplemente un poquito de saliva, unas gotas de orina, unas gotas de una lágrima y esto lo colocas en un sensor y el sensor incluso va a estar conectado con tu teléfono móvil, de tal manera que ya tienes una aplicación en tu smartphone y tú simplemente te haces el análisis, el smartphone lo analiza y le va a mandar el resultado o bien a tu médico o bien hay un programa en el que te indica, te va a dar, bueno, yo siempre digo, además nos va a mandar un WhatsApp, ¿no? Y te va a decir, mire, está usted fatal, váyase corriendo al hospital o tómese tal medicina o quédese tranquilo que no le pasa nada. Este, por ejemplo, es uno de los últimos sensores de glucosa, para medida de glucosa, para los diabéticos que se ha sacado al mercado, creo que se puede comprar en Amazon, se llama Elija Alpha Line, como ven son unos sensores muy pequeñitos, te pones la gotita de sangre y está conectado al smartphone, ya te lo puedes ver con una aplicación y ya puedes verte, o sea, vas acogiendo todos los datos, ¿no?, de las medidas de tu glucosa en sangre. Y esto pues se transmite a un hospital o bien se conecta con tu médico, ¿no? Como saben, ahora todas las compañías aseguradoras ya están desarrollando todos estos programas de KV, por ejemplo, uno de los grandes compañías de seguro, ya hizo una presentación aquí en Barcelona del año pasado, con todos estos, con todas estas protocolos, ¿no?, ya en el smartphone, todos los programas ya todo incorporado, para que realmente todos los enfermos se puedan ya ir monitorizando a través de su smartphone. Con esto, bueno, todo el mundo ha desarrollado ya muchas tecnologías, en las cuales con el smartphone simplemente pues haces una pequeña medida, ya puedes ver todo esto en tu dispositivo. Nosotros, un poco en el argot, le llamamos a esto el medical tricorder. No sé si se acuerdan del Capitán Spock en la película de Star Trek, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan que llevaba este aparatito, no?, que era el tricorder Jing Wang. Bueno, en aquella época, toda la ciencia ficción, y con este aparato, iban a un planeta, le daban al botón y se había una forma viva, ya que el aparato era súper inteligente, lo sabía todo. Si alguien de la tripulación no se encontraba bien, pues igual ponían aquí algunas gotas de su sangre o de su orina y enseguida daban un análisis. Es curioso porque esto es lo que estamos haciendo a día de hoy, aquello que nos parecía ciencia ficción. O no sé si han visto la película Gataka. Sí, ¿saben esta película cuál es? Una de las películas de culto, ¿no?, de ciencia ficción. Saben que incluso el nombre de Gataka viene de las iniciales, de guanina, de nina, timina, y recuerdan que en esta película, pues las personas estaban catalogadas por su ADN, ¿no?, los que eran genéticamente perfectos, les quitaban todos los defectos, o sea, su genoma era perfecto, ¿no? Y luego estábamos los demás, ¿no?, como los que estamos aquí, con todas nuestras imperfecciones, ¿no? Y si se recuerdan en la película, los ponían en cola a todos y les ponían con unas gotas de orina, tenían una maquinita que medían, ¿no?, quién era cada cual. Incluso la policía así les paraba en la calle, tomaban un pelo, lo ponían en la maquinita, y en aquella maquinita maravillosa se veía, ¿no?, el perfil genético de la persona en cuestión de segundos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo a día de hoy, conseguir todo este tipo de dispositivos que, con unas gotas, uno puede hacer el análisis de manera muy precisa, muy selectiva, y sin margen de error, no solamente del genoma de una persona, sino también de qué tipo de enfermedades, o, por ejemplo, lo que enseñaba antes, ¿no?, del biosensor de glucosa, cuál es la concentración de estas sustancias. Bueno, hay algunas cosas divertidas, como las puedo enseñar, alguna colega en Estados Unidos, pues ya incluso utiliza las gafas Google, pues te haces el análisis, te lo pones en la gafa, la gafa ya tiene todo un software, bueno, a ver, complicado, ¿no?, pero esto ya lo incorpora con un algoritmo, y te lo lee y te dice, pues estás enferma, en este caso lo hicieron para el SIDA, y lo hicieron también para el PSA, el antígeno de la próstata. Pues tú mismo te puedes hacer el análisis, te pones las gafas y te va a recibir un mensaje, te dice, ah, pues estás infectado, o no estás infectado, o sea, impresionante. Los laboratorios de Google, saben que Google tiene unos laboratorios secretos, ¿no?, de investigación, es decir, lo que se llaman los laboratorios X, que están en Estados Unidos, ahora no recuerdo en qué parte. Esto lo sabían, que Google invierte millones y millones de dólares en investigación, no sé si lo sabían. Bueno, pues uno de sus proyectos estrellas es hacer una lentilla, esta lentilla, en la cual lleva incorporado un sensor, un biosensor de glucosa, de tal manera que un enfermo diabético ya no se tiene que pinchar ni tendría que hacer nada, sino que simplemente la lentilla, el sensor está en contacto con tu ojo y con la lágrima, y entonces mide la concentración de glucosa de manera continua en esa lágrima. Esto, pues, simplemente con tecnología inalámbrica, está conectado también a tu teléfono y te va diciendo si necesitas una dosis de insulina o no. Llevan muchos años desarrollando esta lente, la han desarrollado. Aquí el único problema que hay es que realmente la correlación que existe entre la glucosa que tú tienes en tu lágrima y la glucosa que tienes en sangre no es muy buena, o sea, tiene muchas alteraciones, o sea, realmente lo que estás midiendo en una lágrima no siempre es un fiel reflejo de tu concentración de glucosa. Como saben aquí, si con una mala lectura y una mala dosis de insulina te puedes jugar la vida de una persona. Es el motivo por el cual todavía esa tecnología no han conseguido llevarla al mercado. Simplemente recordarles que estos biosensores de los que yo hablo pues tienen un sensor como ese que contaba antes de la lentilla con un receptor biológico. La gracia de todos estos sensores es que siempre le tenemos que colocar un receptor biológico que sea totalmente selectivo a lo que tú quieres analizar. Quizás el biosensor más famoso es el de glucosa. Lo utilizan millones y millones de personas todos los días en el mundo. ¿Por qué ese sensor mide glucosa? Alguien se lo ha preguntado. ¿Por qué es tan inteligente? Porque en la sangre tenemos muchas cosas, ¿no? O sea, uno en una gota de sangre tiene glucosa, tiene colesterol, tiene muchísimas otras glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Y además puede incluso tener otro tipo de azúcares. Tú puedes tener también maltosa, fructosa, ¿no? ¿Por qué el sensor mide solo glucosa? No sé si alguien ha utilizado o utiliza este sensor de glucosa. ¿O tienen algún pariente diabético? No sé, lo habrán visto, ¿no? En alguna ocasión. ¿Alguien sabe por qué mide? Yo siempre lo pregunto. ¿Por qué mide glucosa? ¿Por qué es tan inteligente el sensor? Bueno, porque tiene una enzima. O sea, el sensor dentro tiene una proteína que es específica para la glucosa. Es una enzima que cataliza la reacción de descomposición de la glucosa en nuestra sangre. Y gracias a eso, este sensor, que lo inventó un médico americano en el año 1962, él veía, ¿no? El sufrimiento de los pacientes, que les tenían que sacar tantísima sangre. Un diabético hay que medir a veces tres veces o más al día. Y era inviable, era inviable medir a estas personas y la mayoría tenían una esperanza de vida muy baja en aquella época, ¿no? Los enfermos diabéticos. Y él pensó, bueno, pues si yo le coloco la proteína, ¿no? La enzima que degrada la glucosa, yo puedo hacer un sensor. Bueno, tardaron del año 1962 al primer dispositivo comercial en el mercado por los años 90. Tardaron más de 30 años en sacar esto al mercado. Precisamente porque el sensor tenía que llevar incorporado una parte biológica, una molécula biológica que tiene que estar viva. O sea, que tiene que funcionar en cualquier lugar, en cualquier momento, que tú lo abras, no sé, un día que hace 10 grados y otro día que hace casi 40 grados, ¿no? Y con diferentes pacientes, diferentes tipos de sangre. Y realmente fue lo que más se tardó, ¿no? Pero con la idea de biosensores se han desarrollado muchos otros. Dos, quizás los más famosos que hay en el mercado, el de glucosa y otro que pensarán que no es un biosensor, pero lo es, que es el test de embarazo. Porque igual, ¿cómo sabe estas tiras, no? Tú pones una orina de la mujer y por qué sabe que estás embarazado o no, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia? Diferencia simplemente hormonas, un contenido de hormonas. Pero para captar esas hormonas tienes que poner en tu tira, o sea, en este aparatito que hay aquí, hay que colocar unas proteínas, unos anticuerpos que captan esa hormona y no otra, ni ninguna otra sustancia. Es decir, tú tienes que tener siempre algo que capte lo que tú quieres analizar, ¿no? Y bueno, esta es un poco la idea de todos estos dispositivos que queremos ahora incorporar, ¿no? con la tecnología y que además estén incorporados con teléfonos móviles. Y nosotros, en la comunidad científica internacional, pues se desarrollan muchísimos tipos de sensores con muchísimos tipos de tecnología. Quizás el más famoso es el de glucosa. Les recuerdo, millones de análisis al día. Yo nunca pregunto qué se hace porque sabe que esto es usar y tirar, ¿no? Se hace un análisis y se tira. ¿Qué se hace con estos residuos? Todo al medio ambiente, ¿no? Esto es otro tema que, bueno, otro día lo discutimos. Hay unas nuevas tecnologías en biosensores que están basadas en papel. Porque alguien pensó, vale, muy bien, nosotros hacemos todos estos sensores y los de glucosa los utilizamos fundamentalmente en el primer mundo, como siempre, ¿no? Pero esto en África, en otros países, bueno, es bastante difícil de... Porque aquí el de glucosa lo da la seguridad social, lo financia la seguridad social. En estos países, ¿quién lo financia, no? Pues un investigador americano se dedicó a desarrollar una nueva tecnología usando papel. Porque pensó, ¿qué es lo más barato? Pues lo más barato es el papel, ¿no? Si yo en el papel consigo meterle unas nanopartículas que ya llevan estas proteínas que captan la enfermedad, por ejemplo, en este caso hicieron un test para ver quién se ha infectado con sida. Y aquí simplemente, esta es una tecnología realmente muy llamativa, simplemente colocan, ¿no? En estas tiras de papel colocan estas nanopartículas funcionalizadas. Con estos tamaños hay que colocar muy pocas nanopartículas y hay que colocar muy pocos receptores biológicos. Por lo tanto, los precios son siempre muy bajos. De hecho, ellos cuantifican que un test vale 3 céntimos de dólar. O sea, realmente impresionante. Simplemente, lo que tiene que hacer incluso el propio paciente es, tiene esta tirita, va al baño, le toma un poco de orina, lo sumerge en orina, deja que la orina entre y según, si la orina se está infectado, tiene un analito, un virus, que en este caso que sí se une a la proteína y entonces ven un cambio de color, ven este cambio de color. Ahora, ¿cómo analizan esto? Bueno, pues curiosamente hay que hacer una foto con tu teléfono móvil, que en África hay gente que no tienen agua, no tienen luz, pero todos tienen un teléfono móvil, es impresionante, todos tienen un teléfono móvil y simplemente hacen una foto y esta foto se envía a un laboratorio central donde ya se analiza y ya saben si las personas están infectadas o no, con un test de 3 céntimos. Simplemente, bueno, les cuento que esta tecnología lo ha pagado todo el desarrollo la Fundación Belinda, la Gates, la Fundación Gates y cuando ya la iban a sacar al mercado se fueron a hacer pruebas a África, porque todo esto lo hicieron en Estados Unidos y cuando se fueron a hacer pruebas a África no les funcionaba nada y ahí se dieron cuenta que no habían tenido en cuenta un factor que es la humedad relativa, la humedad y la humedad que ellos empleaban en Estados Unidos era totalmente diferente a la de África, el papel se les secaba, creo que era, y no funcionaba nada. Impresionante, ¿no? Como factores sumamente, bueno, en este caso, no sé, un factor que habría que haber tenido en cuenta desde el principio dónde lo vas a utilizar y ahora están intentando readactar toda la tecnología para poder venderla. Bueno, un poco así de, como ven, a día de hoy tenemos muy pocos de estos sensores en el mercado, tenemos sobre todo el de glucosa, el de embarazo, pero además los pocos que hay son ampliamente utilizados, Evidentemente, es impresionante la utilización de todos estos dispositivos, algunos que utilizan en urgencias, ¿no? Te hacen un análisis rápido para ver cuánta glucosa, urea, colesterol tienes. Los que están en desarrollo, que yo les he enseñado, por ejemplo, la lente esta de Google, todos utilizando la tecnología de papel, algunos nuevos que han salido para detectar malaria, sabemos que es un, a ver, no solamente por las implicaciones sociales, ¿no?, que tiene, que realmente uno pueda llegar a casa y medirse, ¿no?, sino también porque es un mercado impresionante, para 2017 ha sido de 20 billones de dólares, con un crecimiento anual de, con lo que se predice del 10%, o sea, que realmente son tecnologías que vamos a tener en el futuro, ¿no? Evidentemente, no voy a hablar de lo hipocondriaco, que nos vamos a volver, ¿no?, que uno se levanta por la mañana y dice, a ver, hoy que me mido, ¿no?, voy a ver si tengo malaria, tuberculosis, colesterol, bueno, yo creo que no llegaremos a eso, pero bueno, para todo habrá, ¿no?, evidentemente. Bueno, nosotros en mi grupo trabajamos con unos dispositivos, he traído algunos, pues si alguien luego tenía curiosidad por verlos, para que vean los tamaños con los que uno tiene que trabajar. ¿Qué? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es utilizar luz, imagina, es una fibra óptica, ¿no?, en la que viaja la luz, nosotros lo que vimos es que si yo utilizo unos microchips, en este caso también microcircuitos electrónicos, pero en los cuales viaja la luz, resulta que la luz posiblemente es el medio más sensible para ver interacciones entre moléculas que existen. Eso quiere decir que si yo utilizo el medio más sensible, voy a tener una sensibilidad extrema, porque yo lo que quiero es ver cuando alguien está comenzando un cáncer o tiene algún proceso infeccioso, pero en los inicios, y para eso necesito una sensibilidad muy alta, ¿no? Entonces, nosotros hacemos este tipo de chip fotónicos, como algunos que ven aquí, quizás lo ven ahora a ver si aparece el vídeo, estos que, vamos, se los paso y así los ven en realidad. Esta es la misma tecnología que ustedes tienen de sus circuitos en sus móviles y en sus ordenadores. Yo, en mi caso, en vez de decirle que pasen electrones, le digo que pasen fotones de luz y la luz que va pasando en estos dispositivos interacciona con mis biomoléculas, interacciona con la muestra del paciente y me va a decir si esa persona está infectada o está enferma, siempre pensando en los inicios de una enfermedad. Les mostraré luego algunos ejemplos. Tenemos algunos otros que hacemos con, en este caso, con nanopartículas de oro. Abrelo, yo y se lo pasa, que también son impresionantes de ver. Y con todos estos sensores, bueno, que hay muchos de ellos, no les voy a decir, lo que podemos detectar son muy pocas moléculas. Esto es lo más interesante, que con estos dispositivos somos capaces de detectar muy pocas moléculas. Entonces, en mi grupo nos dedicamos a hacer, intentamos hacer dispositivos como este que ven aquí. Es decir, yo preparo un dispositivo para medir con saliva o con sangre o con orina para una enfermedad, ¿no?, que yo voy buscando en concreto y simplemente lo que hago yo es tener esto preparado y tener un sistema, pues un sistema muy pequeñito donde tengo toda la parte óptica y toda la electrónica. Metes tu sensor, esperas unos segundos y esta información va a parar al teléfono móvil y te va a decir, por ejemplo, en este caso es uno que estamos desarrollando para gluten, pues te va a decir la concentración de gluten que han encontrado en tu orina. Evidentemente, no solamente te dice la concentración, sino que aquí el programa, pues te va a decir, pues ayer tenías esto y tienes tal, estás comiendo demasiado o no estás comiendo bien o tienes que ir al médico, o sea, realmente es algo inteligente, ¿no?, que interacciona también contigo. Los voy a poner al final un vídeo muy interesante de una empresa americana que son nuestros competidores, pero bueno, evidentemente ellos se gastan más dinero que los españoles en hacer vídeos y en investigación. Algunas aplicaciones de mi laboratorio ya para quizás ir terminando. Nosotros trabajamos en algún proyecto de detectar precozmente el cáncer de colon. Lo que queremos es evitar la colonoscopia, esto, quitarla, que ya nadie se tenga que hacer colonoscopias, ¿no? Y lo que sabemos es, colaboramos con el Hospital Clinic aquí en Barcelona y la idea es que cuando uno comienza un cáncer de colon, este es de los pocos casos de cáncer que producen, empiezan, sus primeras células cancerosas empiezan a segregar unos antígenos asociados a este tumor, ¿no? Como esto empieza a circular en tu sangre, nuestro sistema inmune en respuesta empieza a fabricar unos antianticuerpos específicos a estos antígenos. Estos anticuerpos están circulando en nuestra sangre. Quiere decir que si yo mido estos anticuerpos o yo veo que alguien los tiene, ya sé que esa persona está comenzando ese proceso de cáncer de colon. Hay evidencias clínicas que piensan que incluso este proceso comienza tres o cuatro años antes que el cáncer se pueda detectar en un hospital con las técnicas que existen a día de hoy. Por lo tanto, si nosotros hacemos un dispositivo como el que les he enseñado antes en el vídeo, donde poniendo unas gotas de sangre del paciente podemos ver si existen y bueno, ya tenemos medidas que nos indican que nuestro sensor funciona muy bien y que nosotros podemos ver si una persona, bueno, son las muestras que nos pasan del hospital clinic, pues estas personas tienen este cáncer de colon. Así que nuestra idea es hacer con esto un dispositivo que realmente nos permita, fíjense las ventajas de medir con unas gotas de sangre de una persona y no tener que hacerle una colonoscopia. Otro que trabajamos con una empresa en este caso en Sevilla es para seguir a los enfermos celíacos, no es detección de quién es celíaco, no, aquí ya una persona tiene que ser celíaca, pero el problema que tienen los celíacos como saben es que no pueden comer gluten, ¿no? No hay ninguna cura, esto es una enfermedad autoinmune, irreversible, por lo tanto la única cura, bueno cura, la única solución es no tomar gluten. Claro, esto es muy difícil, ¿no? Para, imagínense una persona celíaca que toda la vida tengas que estar pensando en no comer una serie de cosas, realmente casi todos los enfermos celíacos se saltan la dieta, pero cada vez que se saltan la dieta como es una reacción como estos autoinmunes se van encontrando cada vez peor, o sea, no es que porque te la saltes que te encuentres el daño para el organismo mayor, ¿no? Esto es un problema por ejemplo con los niños, porque si tú tienes un hijo celíaco y lo mandas al colegio o incluso a la guardería, al final no sabes muy bien cómo controlas lo que está comiendo, ¿no? Ellos te dicen que no toman nada, lo cual muchas veces no es cierto. Entonces con esta empresa lo que estamos haciendo es un point of care, un dispositivo de análisis muy pequeños en las cuales con unas gotas de orina podemos saber quién ha tomado gluten o no, porque en este caso sabemos que la principal componente del gluten es una proteína, la gliadina y cuando se digiere pues se produce este péctido muy pequeñito de 33 mers que aparece en la orina. La empresa con la que trabajamos tiene una proteína, un anticuerpo específico frente a este péctido de tal manera que nosotros utilizamos la proteína en nuestro sensor, en nuestro biosensor y ahora pasamos unas gotas de orina y ahora vemos quién ha tomado gluten o no. Aquí hicimos un experimento con el hijo de un compañero y me dejó al niño, bueno, en fin, el niño estaba con una dieta libre de gluten y aquí no veíamos la presencia de este péctido, sin embargo le dimos una galleta, esperamos un par de horas y recogimos la orina y ya aquí aparecía el péctido. Ya vimos incluso con una única galleta, ya vimos que el sensor tiene esa sensibilidad porque utilizamos estos sensores fotónicos donde pasa la luz, vimos que ya existía, ya en la orina estaba presente este péctido y bueno, con la empresa pues estamos, ellos ya tienen en el mercado algunos productos y estamos intentando pues acelerar la fabricación de este dispositivo para que la gente lo tenga en casa, de que si uno se encuentra mal va a un restaurante le dicen, no, aquí no ha habido gluten, no tenemos nada con gluten, come, te encuentras mal, tú mismo puedas llegar a casa hacerte el análisis y demostrar que es mentira que te han dado algo con gluten en el restaurante pero vamos, estamos pensando que es quizás muy bueno para los niños, no para las algunas otras cosas que hemos desarrollado con el hospital Valdebron, las personas que tienen sobre todo personas eróticas que tienen esta acumulación de líquido acítico y que eso quiere decir que están infectados por una serie de bacterias pues estamos distinguiendo también directamente con el líquido acítico es decir, sin hacer pretratamiento sin hacer nada poniéndolo en el sensor pues podemos ver qué tipo de bacterias la que contiene su líquido acítico incluso al límite es muy bajo o sea, con que haya incluso 10 bacterias en un mililitro ya somos capaces de detectarlas con estos sensores o sea, que realmente es como acelerar mucho más el diagnóstico porque por ejemplo en el caso de las bacterias el principal problema es que uno tiene que hacer cultivos microbiológicos y a veces tiene que esperar semanas hasta que realmente obtener los resultados bueno, creo que ya tenemos alguno más de alergia pero bueno, voy a ir pasándolos para no sé cuánto tiempo llevo ya esto en un proyecto europeo por ejemplo hemos desarrollado otro aparatito pequeño igual que con la orina del paciente podemos ver quién está infectado con tuberculosis independientemente si el paciente tiene sida o no porque saben que muchos de los problemas con tuberculosis es que los que tienen sida lo es más caro por así hacernos las pruebas y no sabemos realmente a veces pensamos que no la tienen y si la tienen y aquí incluso ya tenemos muestras de pacientes de África que nos han pasado y vemos realmente el sensor es capaz de distinguir simplemente utilizando estamos midiendo una proteína que aparece en la orina de estos pacientes también con un anticuerpo específico y simplemente bueno, son test muy sencillos porque evidentemente tomar orina y medírsela a un paciente a un paciente eso no le molesta en absoluto y son este, por ejemplo este proyecto europeo la condición que de la Unión Europea es que tenemos que desarrollar un aparato que era para usarlo en África ellos querían que realmente desabora aquí en Europa evidentemente tenemos todas las técnicas pero ellos querían que esto fuera un test muy rápido que se pudiera hacer en cualquier sitio en África simplemente con la orina de los pacientes y bueno ya para acabar otra de las cosas que sí me gusta comentar que permite la nanomedicina o todos estos análisis es que todos sabemos ya que vamos a lo que es la medicina de precisión todos sabemos que por ejemplo en el caso del cáncer todos tenemos casos de que un mismo grupo de pacientes con el mismo tipo por ejemplo cáncer de pulmón todos tienen un cáncer de pulmón y se le da lo que es la terapia tradicional y resulta que varios de ellos sobreviven pero varios mueren incluso teniendo el mismo tratamiento lo que sabemos a día de hoy que eso está relacionado con la medicina personalizada es decir que según el perfil genético proteómico de todo de cada persona cada persona es diferente y cada persona responde de una manera diferente por lo tanto tenemos que saber analizar a cada paciente en particular y saber a cuál le podemos dar la terapia de siempre o la quimioterapia de siempre a cuál hay que darle una terapia más específica incluso hay gente todavía más iba a decir más rara donde hay que ver qué terapia alternativa hay que darle por si no hay forma de curar a esa persona y entonces esto es un poco nosotros nos dedicamos a esto viendo dentro de la célula todos estos eventos que tienen lugar como el ADN se transcribe en el RNA mensajero como produce proteína en este proceso pues puede lugar puede haber lugar alteraciones como el splicing alternativo como la metilación del DNA bueno muchos otros procesos y nosotros estamos convencidos de que todos estos procesos se desregulan o sea cambian cuando uno comienza un cáncer con lo cual si somos capaces de medir en unas células del paciente cuando estos procesos cambian sabemos que algo está pasando pero además también como todos los procesos son reversibles cuando se le da un tratamiento volvemos a ver de nuevo si vuelven a su estado inicial o no y ahí podemos saber si le estamos dando el tratamiento adecuado por lo tanto estamos en una línea muy nueva que llamamos de epigenética o de epidiagnóstico en el cual con nuestros sensores estos microchips con muy pocas células de un paciente estamos analizando qué hacen esas células para cada caso concreto es decir ahora estamos en un proyecto de cáncer de pulmón entonces pues vemos cómo se desregulan una serie de factores dentro de la célula con nuestro sensor entonces aquí podemos saber si está empezando o no ese cáncer y luego además vamos a seguir una vez que le den el tratamiento en el hospital como todos estos procesos regulatorios dentro de la célula vuelven a su inicio o no dependiendo de ese tratamiento es decir que es algo mucho más sencillo esperamos porque con muy pocas células de un paciente podemos hacer diagnóstico precoz y un seguimiento muy personalizado de la terapia que se le está dando y bueno estos son algunos de los ejemplos que lo voy a pasar que ya creo que es tarde es decir que digamos en la medicina de precisión o medicina personalizada recuerden o sea lo que se está haciendo ahora se está dando una medicina estándar un tratamiento un protocolo estándar a toda la población y lo que esperamos es que con todas las técnicas nuevas de nanotecnología con todos estos diagnósticos avanzados que podemos hacer con todas las técnicas de imágenes nuevas con ensayos clínicos etc. llegar a la medicina de precisión es decir que a cada persona se le va a dar su tratamiento personalizado y sabemos que de esa manera esa persona se va a curar como está pasando a día de hoy y esto es una de las grandes líneas de trabajo que existen a día de hoy en nanomedicina lo que es la medicina de precisión bueno creo que ya voy a terminar y bueno el futuro el futuro bueno esto parece impresionante que vamos a tener buenos dispositivos que nos van a hacer un diagnóstico muy precoz cuando estemos comenzando una enfermedad no solamente cuando comencemos la enfermedad sino también cuando nos dan la terapia van a ser capaces de seguir de manera mucho más eficaz esa terapia o sea desde el día desde el día uno que te dan la terapia ver como la terapia está actuando o no podemos también luego todas estas nanoterapias que van a ir dirigidas y sobre todo recuerden sin efectos colaterales estos efectos secundarios esto es lo que queremos y bueno esto que parece todavía más de ciencia ficción de que vamos a poder reconstruirnos podemos fabricarnos órganos órganos a medida les dejo con un vídeo de una compañía americana ellos primero hicieron el vídeo creo que se han gastado más de 100.000 euros en el vídeo pero ahora ya pero después del vídeo ahora han construido como dos factorías completas en San Diego con una inversión me imagino que se acercan a los 50 millones de dólares para desarrollar todos estos dispositivos que les he hablado de diagnóstico en casa de que realmente con una pequeña muestra y es muy impresionante porque ellos quieren sacar esto al mercado ya este año y es, fíjense en el vídeo está en inglés pero espero que lo entiendan está realmente impresionante lo que están haciendo ¿Qué tal si pudieras mantener el poder de tu salud en tus manos? Puedes recuperar de las enfermedades más rápido elevar tu mood y mantener tu sistema inmune y los brazos fuertes por equilibrar tu cuerpo el futuro de tu salud es ahora con Q con un pequeño sample Q gives you access to more information about your body than has ever been available outside of a lab giving you the control to reach peak fitness for your body and your mind Q gives you the power to see how what you do and what you eat affects your body at the deepest level the molecular level you will make recommendations based on your body your health and your schedule it's simple insert your cartridge take your sample and get results on your phone in just minutes Q knows the food that will help you recover fast and protect your heart for the long run helping you become your healthiest and strongest self Q gives you the information you need when you need it so that you can take care of the ones you love and have more informed conversations with your doctor I'll send the prescription over to the pharmacy or your health yes that's perfect and alert others in your community so that you can act quickly Q puts the power of your health into your hands allowing you to make the best choices for the ones you love your health your life and your future this is Q thank you well well with this I'll conclude my presentation and we can talk about my family since I've been来 so much thank you thank you thank you